¿Qué sabes de la fiesta del señor de Coyuriti? La veneración al señor del hielo, al Cristo campesino en las alturas de Ocongate en el Cusco es a través de la danza, de la magia de la danza. Nunca se deja de bailar por él. También se sube al nevado y se le rinde honores al son. Véalo en Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Gracias!